Música Gracias, muchísimas gracias por volver aquí con nosotros. Estamos emocionados. Este programa hoy, créanme señores, este estudio está muy alegre porque tuvimos con nosotros a nuestros medallistas olímpicos. Y es un programa que más vemos para que los otros jóvenes también se reflejen en ellos y que sí se puede. Sí se puede y ellos son el reflejo de que así es. Recordarles en el día de hoy, como hablábamos ayer, que Edith está de vacaciones. Nosotros seguimos aquí en La Cosa Como Es. Tenemos también un informe de meteorología que nos habla que ya tenemos unos efectos de un potencial ciclón tropical en nuestro país. Entonces, a tomar las previsiones del lugar. Ya en el día de ayer hablábamos que era una semana lluviosa. Entonces, a tomar todas las medidas. Vamos a estar pendiente a lo que nos digan las autoridades para nosotros, entonces, como hemos hecho siempre, respetar todas las directrices de nuestros organismos. Así que, gracias a todos. En el día de hoy sabemos que tuvimos noticias del diario Vivir, pero quisimos hacer una parte para nuestros atletas y les dedicamos el programa completo para ellos en el día de hoy. Mañana vamos a estar con ustedes hablándoles de los temas de actualidad. Vamos a seguirles manteniendo informados respecto a cómo vamos con referente al COVID-19, a las medidas que han dispuesto las autoridades. Recordad, en el día de hoy teníamos información y se había ventilado en la prensa de que está la revisión obligatoria de medida de coerción a los imputados en el caso Coral, que es donde está el ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres y la pastora Rosy Guzmán, que al tribunal le corresponde revisar medidas y que el ex procurador Jean-Alain Rodríguez apeló la medida de coerción de prisión preventiva que le fue dictado. Estos temas siguen en el tapete. Mañana vamos a seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.